La verdad, si yo siempre en mi vida he transitado por hacer amigos y yo las filias partidistas No van conmigo, yo soy amigo y así quiero que me tome toda la gente Les manifiesto mi lealtad, mi honestidad, mi humildad y mi cariño hacia todos ellos A mí no me deben ni me han hecho nada y siempre lo voy a hacer de toda esa manera Porque tengo muchos valores y principios con los cuales he venido transitando durante toda mi vida Y así voy a ser, no voy a cambiar la forma de ser Gracias a ustedes, es casi imposible que la gente se dé cuenta del que ser político Que emprendemos cada uno de los ciudadanos Yo aquí con mucho precio, aquí los voy a estar visitando como lo he venido haciendo Y saludarlos a todos ustedes